Porque a lo mejor digo, yo creo que llego. Nunca llegas. Nunca llegas. Hola. Tranquilo. A otra. No, 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 no. Va a llegar a mi casa y mi almacén me va a decir. ¿Qué haces? O sea, mi almacén va a estar en plan. Pero, pero. ¿Por qué? Ah, hasta luego. Es que sí, que sí. Mata a Quale. ¿Es de qué? Si Yo para preguntarle Y decir, pero no me va a hacer nada Y dijo, ah, sí, cierto Y entonces ya me atacó ¡Oh, Billy! ¡Sí! Que miraba a Bobo Y a Zaha ¡Sí! ¡Mata a Billy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Mata! ¡Mata! ¡Mmm! ¿Cómo se llama? Ah, calavera Porque estaba buscando cabeza Claro, es una calavera Tiene sentido ¡Hola! ¿En qué tipo de homos? ¿Hm? ¿Lo hará creerse a este lugar a maestro? Yo también lo hago Con lo cual... Me entiendo Como... Que... ...a... ¡Sigo pa'lante! A ver... No va a ser Para ver... Como veba... Si, por ahí... Si... ¿No se puede ver? Si... Si... ¿Ves? La raca sí Esta pena que todo lo de este mundo me quiera matar Es que, es una opción es, eso es lo que pasa Y si esto lo vas a matar, esta es lo que digo, si es muy fuerte pero... Se dice, coño que hacen mi caso, hermano, sabe Bro, bro, bro que haces, caso, caso si, no, no vengo a atacar yo pillando un peto de diamante el peto de diamante de mi difunto padre Oye, no estás en el lugar de los perros que no suceda. ¡Vidra! Hola. ¿Qué es la zona de esta累era? ¿Qué es la zona de la cajera? ¿Qué es la cajera de la cajera? ¿Qué? ¿Te sientes bien? Pua, menos mal que me gomiese bocata de chope, tío, o sea. Me busqué a chupar y dejó de ardero, ¿sabes? El vecino sin saber si llamara a servicios sociales, en plan, yo, ¿cómo procedo? En plan, técnicamente le salvó la vida, pero... ¿Quieres un trocito de pizza? Sobró una entera. ¿No? No, pero ahora en el caso, pues no se puede. Claro. Pero... Me hizo gracia cuando nos dijeron, no, nos contábamos con tal... Sobró literalmente un enter, una pizza entera. Esto no me complica mucho bien. No, 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 no. Por si acaso. Es como que me cae bien, pero no me fío. Pero ese es un sinónimo de miedo. Tú no sabes de lo que estás hablando. No, 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 no. ¿Cuánto me ha alejado ya del portal? No me he encontrado nada en 1.300 bloques. No, no me he encontrado nada. ¿Qué coño? Es que explotó. Hola. Ese es el mosquito. ¿Qué te decía? Se te pega a la pantalla y hace... Del palo, porque... En verdad, por la altura de cómo se ve, técnicamente... Le estás haciendo tremenda garganta profunda. Lo que te quiero decir. Oye, cada uno... Explotando muchas cosas, tío. No, no, no. A ver si me llevo esto. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Sabéis lo que podría hacer también? Que lo acabo de pensar. Hacer exactamente esto... Pero en las capas donde aparece maderita. La cómetes a favor. No. No, no. 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 No, no. No. Quiero comprobar una cosa ¿Qué cuesta hacer este tipo de cosas? Vale Ok Ok ¿Qué pasa? ¡Eso es tu mirada! Que... ...Dios... ...Dios... ¡Muaaah! ¿Para ahí tendrán... Como que no Lo he pensado Bueno, aquí tiene las de perder O sea, si el caso es que hacen muy poco daño Pero... Da susto ¿Crees la 13? Entra la 13 y la 20 ¿Crees? No ¿Crees la 13? No 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 ¿Tampoco? ¿Ves? ¿Dos? ¿Ves que rápido? ¿Me va a servir de algo? No. Pero ya la tengo. Ahora me encuentro ahí el molde. Es que con un molde ya los puedes duplicar, ¿sabes? En plan, literalmente, en plan legal. Porque una vez que tienes uno, con diamantes y uno, los duplicas. Me encuentro un río de lava. Todo rico. No. Pues no. Esto sí que ha sido raro. ¿Dónde fue? Ahí. Hola. Dispara. Dispara. No te lo consejo. Se viene aquí. ¿Qué? No se me da bien a esto, eh. Dispara otra vez. A ver, ¿qué me pongo? No. Vamos a probar. Hola, buenas. Soy pana. Aunque sí. ¿Soy pana? No me está atacando, así que daré por hecho que soy pana. Hola. Vamos a probar. Sí, cierto. Pero sí los robo. Ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí no. No voy a llegar. No voy a llegar. Hostia, dos mil bloques. Vamos a probar. Estoy demasiado cansado como para intentarlo. Por ahí termino.